Hoy es nuestro día. Volvemos tan alto como nuestros sueños. No hay techos, solo nuestras alas y nuestra capacidad de lucha. ¿Sabéis que mujeres valen realmente la pena? Las que si quieren la luna, se las arreglan para conquistarla. Pues a conquistar la luna. ¡Viva Santa Águeda! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva!